Muchas gracias y ahora vámonos con mi compañero Gaspar Betancur, quien nos cuenta cómo se vive este eclipse desde el planetario móvil que instalaron en el Zócalo de la Ciudad de México. Gaspar, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cuánta gente? Así es, Blanca, auditorio, excelente tarde. Son cientos de familias las que desde las 10 de la mañana comenzaron a darse cita aquí en este circuito de plaza de la Constitución. Se colocaron varias carpas en primera instancia, en una que está casi frente a 20 de noviembre, se registraron largas filas debido a que trabajadores del gobierno capitalino estuvieron regalando lentes para poder observar este fenómeno astronómico. Se agotaron rápidamente estos lentes, uno por familia fueron dados. Posteriormente, en estas carpas que estamos observando, se realizaron algunos talleres para poder realizar cajas oscuras y observar de forma indirecta el eclipse. Tuvimos la oportunidad de platicar con uno de los trabajadores de este gobierno capitalino de Pilares y esto fue lo que nos comentó. Esta caja lo que hace es capturar la luz solar por este pequeño orificio. Entonces, para no verlo directamente al sol, como comúnmente lo hacemos, pues por esta caja capturamos la luz. Entonces, al momento de observar, el puntito blanco que se ve ahí al final es la luz que se ha captado del sol. De esta manera podemos ver todo el círculo solar. De esta forma es que están observando. Aquí podemos ver algunos trabajadores de Pilares ya tienen unas de estas cajas oscuras construidas y aquí es donde se están dando cita a algunas personas para poder observar el fenómeno de forma indirecta. También observamos largas filas para poder observar este eclipse en los dos telescopios que se tienen en este sitio como parte del observatorio móvil. En uno de ellos se observa de forma indirecta a través de unos filtros que se han registrado en este sitio y otras personas que están utilizando sus lentes. Así es que gran cantidad de personas que se han dado cita en este circuito de Plaza de la Constitución y en la plancha de Zúcar, lo capitalino, para poder observar este fenómeno astronómico. Y por lo pronto, el reporte que les tengo, Blanco. Pues ahí lo tenemos, Gaspar. Muchísimas gracias. Continuamos pendientes. Gracias.